muy buenas muchachadas estamos jugando a los juegos versión de master system por reprogramado por sega en el año 1990 del original de recreativa de cap en el año 88 un juego bastante difícil y al que habría que darle de comer aparte la versión más asequible para todos aquellos jugadores a los que se adelantaba bastante la dificultad de este juego y que bueno en definitiva es un juego que es bastante firme la original de hecho el diseño de niveles en por lo menos en su concepto es bastante similar a la creativa al igual que la banda sonora que como ya escucháis es muy similar no se pierde ningún ninguno ninguna de las notas obviamente adaptada para la potencia del chip de sonido de la consola de 8 bits y esta versión pues tengo que deciros que tiene algunas características propias del port únicas que no se dieron ni siquiera la versión de mega drive que es por ejemplo la la menor cantidad de enemigos en pantalla la posibilidad de modificar la trayectoria del salto una vez que estamos en el aire esto es una cosa que es imposible en la versión original casi me da este y alguna cosilla más que ahora mismo no recuerdo ah bueno sí claro que podemos hacernos con todo tipo de armaduras y armas en una especie de tiendas unos portales que se nos abren y nos dan esa posibilidad el juego pues jugablemente responde bastante bien al control del paz a la velocidad de respuesta es muy buena pero tiene un defectillo que me repatea bastante y que es crucial sobre todo en las fases de plataformas donde hay mucho más alto y es el hecho de que el el personaje salta en el momento tiene tienes que saltar en el momento exacto si salgas un poco antes no llegas y en las zonas donde hay lava o pinchos te acabas cayendo y si te pasas un pelín pues el personaje no responde o sea tienes que saltar en el momento exacto con lo cual una de las cosillas que podemos hacer es a la mínima que podamos cambiar las botas en el juego pues eso cambiarlas porque correremos más con el personaje y haremos todas las cosas pues mucho mejor sobre todo lo del salto que es lo que nos interesa y que bueno de momento no ha salido los bosses prácticamente son los mismos y el juego tenemos que acabar a acabarnos dos a ver si hay suerte aquí ah pues mira si venga ahora corremos más os acordáis de las peligrosas enredaderas que había en la versión original bueno pues aquí no están vale esta me ha dado os habéis fijado también que hay como una especie de caída de frames bueno pues esto no tiene nada que ver con el emulador en el juego original sucede exactamente lo mismo de hecho este juego lo tuve yo original en su momento bueno me lo habían prestado estoy ahora buscándolo por ebay pero está bastante cortizado bastante carillo está entre 25 y 40 euros dependiendo de la del memo y el cuidado con el que ha sido tratado el manual el manual y la caja porque en este tipo de juegos en el coleccionismo pues importa más el manual y la caja que el cartucho en sí bueno el cartucho es mucho más fuerte o sea no puedo aguantar para quien invite y aquí vamos con el primer jefe final bueno yo siempre digo jefe final es la costumbre el primer boss a ver si conseguimos llegar al cuarto nivel o así ah me ha cerrado esos pinchos de la rodilla y bueno hay vídeos muy buenos de gente muy capaz que termina el juego con un mismo personaje y bueno son muy loables ahí están y podéis mirarlos pero bueno este esto en concreto este gameplay se trata de una review un análisis y por eso os doy así la chapa el otro día me dijeron que no hablaba demasiado en algunos vídeos pero bueno en vídeos como los de las intros o juegos así que no tiene mucha chicha pues tampoco conviene darle mucho arroyo sin embargo otros como este consangos pues sí claro habéis visto esa bajada de fresh bueno pues es constante es constante a ver si tenemos suerte conseguimos la ansiada armadura roja bueno pero bueno tenéis muchísima más información en el blog de razonerings.com os invito siempre os invito a que me veáis que comentéis que no me comentéis nada y dejéis vuestras impresiones aunque en el blog tengo precisamente un análisis de la versión recreativa que tuvo bastante no voy a decir repercusión por eso en mi caso es imposible pero bueno que tuvo bastantes visitas en el momento en que se hizo estos que vuelan estos que vuelan en el cuarto nivel son bastante de por culios y bueno y bueno ¿de qué tal este juego? pues este es el segundo nivel el segundo jefe pues encarnamos a Sir Arthur que tiene que rescatar a su amada de las ganas de un jefe final bastante complicadete incluso en este port que el arco no es un hombre el juego una vez que llegas al final pues lo tienes que volver a acabar a reacabar dos veces hombre una puerta aquí a ver que bien me viene esto aunque el arma también venía bien pero viene mucho mejor esto viene mucho mejor esto bueno este nivel ya os digo que es muy muy complicado si no tenemos el salto mejorado o sea si no hemos comprado las botas es intratable o sea a pesar de ser la versión más asequible de 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 todos los goals and goals este juego es cuando viene es bastante por culero bueno y ahora vamos a bueno bueno aquí vamos ya con el con el siguiente boss una apariencia más sencillote el problema es que se queda enganchado cuando disparas o sea el juego el juego responde bien vamos a continuar vamos a darle a otra ya digo que esto no es un juego para ver quién es mejor pero jugando ni de nuestras habilidades es una un video review un video análisis así decirlo bueno ahora ha hecho el tonto pues no me ha acercado donde no debía ahí me ha rozado ahí me ha rozado por poquito pero lo mataremos lo mataremos aunque sea con 20 continuas el tema es que el cuadrado de pixel que es digamos el campo de amplitud donde por donde nos dan es bastante amplio bueno ahora estamos en plan tonto por el caso es pasar de nivel bueno vamos bien no sé si nos lo acabaremos por lo menos la primera vuelta la segunda vuelta de este juego ya os he dicho que que podemos terminarlo y tendríamos que darle otra vuelta para acabar el juego realmente de los mejores juegos de la de la consola muy entretenido o sea sabor goz and goz puro y duro lo que necesito me parece que es cambiar de arma eso sí hay que jugarlo con un paz con el original o un adaptado lo primero que os echéis a la jeta nooo eso sí el siguiente nivel que viene después de este que yo no lo recordaba hasta que hasta que lo he visto he probado vaya he probado el juego antes de grabar este vídeo un par de veces para ver que que oxidada estaba y descubierto que está muy oxidada muy oxidada y nos quedaremos eso en el cuarto nivel más bien a modo para toda que se quiera hacer nuestra entrega que le juega a un hablador como sea y bueno luego que si quiere pues que se pase por el blog propiamente suscribiros también a a los siguientes vídeos vale y nada más chicos os dejo aquí con lo que con lo que venga y pasad un buen fin de semana pasadlo bien no mides con quien y nos vemos en las redes adiós si a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.